Bueno, tercera hora, camino de la tertulia, en un día de cielos ya prácticamente despejados en toda España y sube el calor, es más, llegados a este punto, la calor. En Madrid nos vamos a 30 grados, la máxima nacional 37 grados en Sevilla y la mínima, la noble Soria, 7 grados. Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz. El domingo hay que estar en Colón, hay muchas razones, la primera y fundamental es que el felón quiere robarnos España a todos los españoles y ante eso hay que reaccionar. Como no podemos poner en toda España Securitas Direct para coger al caco, pues aunque sería ideal, porque ese sistema que tienen en que al caco le echan un gas y empieza a darse golpes con la cabeza y tal, eso me encantaría, pero es imposible. Lo que sí es posible es al felón ponerlo contra la pared porque el signo político ha cambiado, ha cambiado, desde el 4 de mayo ha cambiado. Recordaba antes que en la encuesta del mundo, o que además en el panel de opinión, que van actualizando todos los meses, en el de abril, el Partido Popular tenía un problema fundamental, que era su líder. Más del 40% desaprobaban su política. Se había echado a Cayetana, insultaba a Bascal, se había pegado la torta mayor de la historia del PP en Cataluña. Pasar de cuatro a tres diputados, mientras Vox pasaba de cero a once, más que Ciudadanos y el PP juntos. Ahora que decimos Ayuso, más que las izquierdas juntas, bueno, pues Vox, más que el PP y Ciudadanos juntos en Cataluña. Y la situación era terrible, repito, panel del mes de abril. Pero el 10 de marzo se habían producido las mociones de censura como consecuencia de la debilidad del Partido Popular. Ahí dieron muerto al PP y dicen, bueno, pues vamos a quitarle el poder territorial, que es donde podría resucitar. Con mociones de censura compramos a Ciudadanos, que se alquila, llama gratis, y entonces los echamos. Y eran Murcia, Madrid, Castilla y León y Andalucía, era el orden de las mociones de censura, que se sabe que lo pactan Sánchez e Inés Arrimadas. Y el 10 de marzo, que tres días antes se lo había publicado Libertad Digital, hacen la moción de censura en Murcia. El Partido Popular podía haber convocado elecciones antes porque lo sabía, pero no podía ser candidato López Miras, el amigo de Teodoro, paisano amigo. Todos son paisanos, pero no todos son igual de amigos. Y entonces decidieron recomprar los de Ciudadanos que se habían vendido. Compraron la mitad, le dieron educación a Vox y trampearon la moción de censura. No así en la capital, en Murcia, que es la séptima capital de España, que Ciudadanos entregó a socialistas y comunistas. Y entregada está, conviene recordarlo. Pero esa misma mañana, el 10 de marzo, o sea, el día de Ayuso, comunicó a Casado que disolvía, no consultó. Comunicó que iba a disolver y efectivamente era una cosa que hemos contado aquí, que contaremos más por despacio en un libro, porque tiene un libro esa historia. Estuvo, durante el Consejo de Gobierno, con los de Ciudadanos dentro, esperando a que le confirmaran que podía convocar un martes. Porque si disolvía, el 10 de marzo, la convocatoria era un día de Hacienda martes. De Hacienda, se entiende, de labor, de trabajo, que no es fiesta. Primero, no es costumbre. Segundo, está el virus. Tercero, la gente podía no ir, podía llover, pero sobre todo era legal. Y entonces, mientras llega la confirmación, porque la disolución la tenía decidida desde antes. Porque es evidente que Ciudadanos estaba en la traición desatada. Bueno, aguado y traidor coinciden, son lo mismo. Estará en el diccionario de sinónimos. Traidor, el que no es de fiar, política, aguado, o sea, ya se sabía. Claro, lo de Murcia ya no es que se supiera, es que se había constatado la traición de Ciudadanos y en Murcia, que no venía a cuento. Si era en Murcia, imagínense en Madrid. Y cuando llega el papelito, pues llega Díaz Ayuso y dice, bueno, ha sido un honor estar con vosotros y serviros, pero os comunico que la inestabilidad que bien conocéis de este gobierno hace imposible su continuidad y convoco elecciones. Los de Ciudadanos, que no lo esperaban, que estaban ahí presos, no podían firmar una moción de censura porque acababan de convocarse elecciones. Pusieron como pantera, estuvieron media hora poniéndola verde y ella tranquilamente dice, bueno, ya habéis terminado. Bueno, pues ha sido un honor presidiros. Adiós. Y entonces es cuando se producen las dos mociones de censura de Rejón y Gabilondo y además la colaboración de Ciudadanos que las acepta en la mesa y que luego denuncia a Ayuso por convocar elecciones. Esto conviene no olvidarlo. Porque ahora Arrimadas va de buena. No, no, es que además denuncian a Ayuso. Presentan un incidente de ejecución de sentencia contra el convocatorio de elecciones porque dice que habiendo mociones de censura no se pueden convocar elecciones, a pesar de que se habían convocado media hora antes. La tenían preparada, pero Ayuso se adelantó. Y tienen lugar las elecciones en la campaña más dura, más sucia que hemos visto desde el 11 de marzo de 2004. Y contra los pronósticos o las esperanzas, Sánchez e Iglesias se pegan la mayor bofetada de su vida. Iglesias además acude en persona, dice que tiene un algoritmo y no sé qué. Y bueno, organizan la que organizan. Los sobres con balas, las navajitas plateadas de la petarda de la ministra, Yoli Tenacías desmayándose en la sexta cuando le dicen que han llegado balas y tal. Mentira, no han querido investigarlas, han cancelado la investigación en correos. Claro, son de interior. Esto es mentira, fue un montaje, pero fue un montaje violentísimo. La agresión en Vallecas a los de Vox, que fue brutal. Encabezada por la gentuza, lo que luego vimos que eran matones de Podemos. Pero defendida, defendida la agresión por el propio presidente, el felón Sánchez, defendida en las cortes. Que habían ido a Vallecas a provocar. Esto lo dice el felón. Y va a por Ayuso. Y hace toda la primera parte de la campaña fue Sánchez contra Ayuso. Y se pega la torta de su vida en Madrid. Y desde ese momento, repito, panel de abril, estaban a 30 escaños de la mayoría absoluta el PP y Vox. Juntos y revueltos. En mayo, después de la victoria de Ayuso, que es de Ayuso, empata ya el PP con el PSOE. Como Vox se mantiene, ya hay posibilidades. Están los separatistas todavía. Pero en el que conocimos ayer, el de junio, a ella le saca casi 5 puntos el PP al PSOE. Y como Vox se mantiene, por encima de los 50, porque es fundamental. O sea, el triunfo del PP depende de la estabilidad de Vox. Si Vox se mantiene en esas expectativas de voto, como pasó en Madrid, la mayoría absoluta es segura. No sabemos por cuánto. Bueno, pues ayer ya hay una mayoría absoluta holgada, entre 180 y 183 escaños. Eso significa que el cambio, en cuanto la derecha ha tenido algo que no era lo previsible. Es decir, un nuevo liderazgo. Pues Ayuso y Almeida. Madrid. Es la rebelión liberal de Madrid contra las imposiciones de Sánchez, las fechorías de Sánchez, las mentiras de Sánchez y la violencia comunista de Pablenín y sus secuaces. Y cambia. De pronto la gente ve que hay una alternativa. ¿Por qué? Porque la ha visto. Es que en política es fundamental ganar, aunque sea al pachís. Que alguien vea ganar, porque entonces ya la masa dice, ah, entonces se le puede ganar a este, claro que se le puede ganar. ¿Cómo no se le va a poder ganar? Todo el mundo se le puede ganar y con todo el mundo se puede perder. Pero desde que se vio que se le ganaba, llamar de una manera humillante para ellos, todo ha cambiado. ¿Cuándo se puede certificar ese cambio este domingo? Por eso es una pena que Vox, que sí que estuvo desde el principio, sin condiciones, pues no viera la misma reacción en el Partido Popular. El Partido Popular es el que más tiene que ganar y el que más tiene que perder este domingo. Bueno, por supuesto es España, pero dentro de los partidos, es el Partido Popular, es el que ha estado cerdeando. Si no sale bien, la culpa sea del PP, porque es verdad que no ha querido movilizar a nadie, ha ido, pero no ha ido. Feijó dice que se va al extranjero, no, ya veíamos que estaba sacando a Galicia de España, no hacía falta que lo dijera. Pero encima se va a ver al Papa, al Papa, no sé, para volverse comunista, porque otros defectos tenía, pero comunista no era. A lo mejor ahora ya, hasta se hace rojo como Fraga, que acabó de amigo de Fidel Castro. De ministro de Franco, amigo de Fidel Castro, menuda trayectoria. Pero bueno, pero es que de Andalucía no tenemos noticias, de Mañueco no tenemos noticias, de Murcia no tenemos noticias. Pero por su cuenta, por ejemplo, el que estuvo aquí, el candidato del PP Núñez, se llama, de Castilla-La Mancha, dijo que por supuesto que iba a venir. Naturalmente Ayuso fue la primera que retuiteó la llamada de Rosa Díez, iba a ir, iba a ir, y como iba el Ayuso, y Almeida dijo que había que ir, pues entonces ya Casado dijo que por supuesto, siempre había pensado en ir. Falso. Pero bueno, de sabios es rectificar. Y este domingo, si la cosa sale bien, el tanto, por supuesto sea de los organizadores, será malo para Sánchez, y el primer beneficiado será el PP. Si el PP sigue, pues eso, haciendo lo que hace Casado, que sí, pero que no, me quito, pero me pongo, o sea, marineando, rajoyeando, pues entonces el que tiene más que perder es él. Vox no va a perder, está desde el principio, estarán todos allí, nadie duda que irán de Vox de toda España. Y va a ir, Gavira se llama el de Vox de Andalucía. Sí, Manuel Gavira. Va a ir Gavira, y no va a ir Moreno Bonilla ni Bendodo. O sea, pero, pero en qué cabeza cabe. En la cabeza hueca de Génova. Han echado a Hispán, pero bueno, por lo visto no se notaba. Repito, están a tiempo, porque en una semana el Partido Popular, lo sé, porque yo colabore en todas las grandes manifestaciones contra Zapatero, cuando el apaño con la ETA, que es paralelo a lo que está haciendo Sánchez con los golpistas catalanes, era lo mismo. Y entonces Alcaraz, que era como Rosa Díez, se lanza a movilizar a la gente, pero no tiene estructura. Tienes a mí, a las ocho de la tarde, yendo a ver a Cayetana, que estaba entonces de jefa de gabinete de Aceves, o de adjunta a la presidencia del Partido, no sé cuál era el cargo, pero vamos, segunda, y Aceves, pues vamos a ver cómo organizamos. Y es para, pero para este domingo, pero cómo no avisa antes. Y digo, bueno, pues es que es Alcaraz, es así. Hay que, o sea, yo lo único que voy a hacer es contarlo todas las mañanas en la radio, pero los autobuses los tenéis que poner vosotros. Ya, 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 ya. Oye, los ponía. Mariano, que hay que llevar los autobuses. Oye, si, 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 si. Saludaba el tercer whisky. Hombre, Federico, ¿cómo estás? Mariano. Pero iban todos los autobuses. Y hasta cinco manifestaciones de más de medio millón de personas contra Zapatero. Pues eso es lo que tiene que hacer el PP. Hombre, ya no tiene la estructura que tuvo. Ya no tiene ni nueve, ni diez, ni once millones de votos. Tiene seis, cinco quizás, no sé. Pero en fin, ahora tendrá ya siete u ocho si se porta bien. Bueno, pues, la estructura del partido, la del PP y la de Vox, tienen que estar al servicio de la manifestación del domingo. Porque, repito, por primera vez, las derechas estarían en condiciones de gobernar. El Partido Popular ganaría las elecciones generales con 132 diputados, según un último sondeo que publica El Mundo. Podría gobernar gracias al apoyo de Vox, que sube cuatro décimas y se mantiene con 51 escaños. El PSOE, por su parte, pierde tres puntos y baja a los 100 representantes. También lo hace Podemos, que pasaría de 35 a 24. Más país crece de tres a nueve y Ciudadanos se queda con dos diputados. El promedio de las encuestas publicadas entre abril y mayo indican que el centro derecha consolida a su mayoría situándose por encima de los 170 escaños. La moción de censura en Murcia fue el desencadenante de este vuelco electoral que se reproduce en las autonomías y que se acentúa a partir de las elecciones en Madrid. Según un sondeo de GAT3 para el norte de Castilla, el Partido Popular de Mañueco lograría mayoría absoluta con 43 procuradores. El PSOE pasaría de 35 a 27, Vox de 1 a 7 y Ciudadanos y Podemos lograrían entrar con un procurador cada uno. Bueno, para que Mañueco tenga mayoría absoluta, ¿cómo tiene que estar la ola de cambio en España? Porque estaba fatal. No ha podido portarse peor a Puñalóa y Uso 30 veces. El otro día se abstuvo en el Consejo Interterritorial. Castilla y León no estuvo ni con el Gobierno ni con Madrid. Con Madrid, con el País Vasco, con Galicia, con Andalucía y con Cataluña. Es decir, con dos tercios de la población española. No, se abstuvo. Y aún así, aún así, le dan mayoría absoluta. Bueno, y si no, cerca. Es igual, ahí está Vox, que pasa de 1 a 7, si es lo que se está viendo en toda España. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues dejar de presumir de partido y presumir de ser el más feroz enemigo de Sánchez. Porque Sánchez, además, al perder en Madrid, ¿qué ha hecho? Tenía dos posibilidades. Cambiar de política. Es decir, bueno, vamos a pactar con el PP, vamos a llevarnos bien y voy a dejar a la izquierda. O bien, voy a unirme a la izquierda más que nunca y todo mi futuro depende de la izquierda. Y ha elegido esto. ¿Por qué? Primero, porque es idiota. O sea, porque además de malo y de felón, es que es idiota. Porque la crisis con Marruecos le había, le ha servido una ocasión en bandeja para recuperar la iniciativa. Si fuera un español y no un felón. Yo lo escribí ya cuando había pasado. Pero es igual, este no atiende. Es de sentido común. Un tío del PSOE le hace Estados Unidos lo que le hizo a España. Alabando a Marruecos cuando Marruecos está invadiendo Ceuta. Y llama a decir, bueno, tengo que decir que vamos a renegociar la presencia de las bases norteamericanas en suelo español. Se acabó. Están apoyando a un enemigo que está invadiendo nuestro suelo. Y por supuesto, si Estados Unidos apoya a Marruecos, nosotros no queremos Estados Unidos en España. Toda la izquierda, por fin, por fin, por fin. Y la derecha por patriotismo básico. Claro, claro, si es que la momia Biden lo ha tenido a huevo. Pero como es un tío obcecado y malo y odia a España y es más corto que las mangas de un chaleco. Todo lo que tiene de largo lo tiene de tonto. Pues se ha engolfado en los inductos. Claro, los inductos es un desgaste continuo. Y además cuando lo explican, cuando sale el Rapsoda Ábalos, el Mandelón, entonces ya es peor. Entonces ya oscila entre la traición y lo grotesco. A siete días de la concentración convocada en la Plaza de Colón en contra de los indultos a los golpistas, Pedro Sánchez regresa a Barcelona donde va a coincidir hoy en un acto con Pere Aragonés tras la conversación telefónica de 40 minutos que mantuvieron el viernes. Según el sondeo que publica El Mundo, el 61% de los españoles está en contra de los indultos entre los votantes socialistas el 53. Este fin de semana los indultos han marcado el debate político. Ábalos señala al Partido Popular y a Mariano Rajoy, mientras desde PP y Ciudadanos Montesinos y Martín Blanco exigen al gobierno una rectificación. ¿Dónde estuvo el Partido Socialista entonces? Pese a que era eso, el resultado de la ausencia de política, no ya de la mala política, de la indolencia, de la época de la maca y del puro, de la indolencia, de la pusilamina, de pusilamina. Esa falta de gobierno. Sin embargo, nosotros nuevamente, cuando hubo que poner freno a eso, el Partido Socialista volvió a estar a la altura por España y por el Estado de Derecho. Que ya basta, que no todo vale, que no valen peajes políticos a quienes dieron un golpe a la legalidad y están condenados por malversación y por sedición. Lo que hace el indulto básicamente es que los nacionalistas se crezcan y nos digan a todos que no hicieron nada. Bueno, con ese avoz que ha cogido ahora, esto es nuevo, de Macarra de Tabernes, que usa Ábalos, se le olvida a Ábalos, se le olvida que fue el Partido Socialista, fue Montilla, presidente socialista de la Generalidad, el primero que encabezó y convocó una manifestación contra el Tribunal Constitucional por capar un poquito, por afeitar levemente 14 de 14.000 artículos que tenía ese estatuto. ¿Quién convocó? ¿Quién hizo ese estatuto? José Luis Rodríguez Zapatero, también del PSOE. Todo, todo, el auge del separatismo en España, todo se debe a la izquierda. A la comunista, siempre. Y a la socialista, desde que se fue Felipe González. Bueno, ya con Felipe González. La última legislatura de Felipe González, bueno, fue... Hoy escribe, lo comentabais en la prensa, escribe Cebrián un artículo fantástico, porque, claro, Cebrián es el que con González, hecha a redondos terreros del País Vasco, rompe la alianza con el PP frente al nacionalismo y dice que hay que volver con el PNV. Frase textual del asqueroso artículo histórico y letal para la democracia española de Hanley. Con el PNV, mal que bien, íbamos tirando. Ibas tirando tú con ocho de escolta, a los otros les tiraban en la nuca. Pero rompe, rompe ese acuerdo, el acuerdo del Cursal. Yo recuerdo la foto, que está Zapater en medio, con mayor oreja y con redondos terreros. Esa era la salida normal, si el PSOE fuera un partido español y constitucional. Pero ya con Felipe, por supuesto con Zapater, no digamos con el felón, es un partido anti-español, rabiosamente anticonstitucional y además ahora compuesto por una colección de tontos que es que no cabe uno más. O sea, realmente la República de los Tontos de Santi González, al final se nos va, vamos a tener que dedicarle una hora. Es que es... ¿Ustedes creen que es normal que venga el chulo este de Valencia, el comandante Ábalos, a comparar a Jonqueras con Mandela? O sea, se puede ser tonto, muy tonto, muy, 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 muy tonto y luego ya comparar a Jonqueras con Mandela. Que encima, como ha recordado Santi González, que se acuerda de todo, es una comparación de Otigui, de un etarra con Mandela. Pero Mandela era negro, Jonqueras no lo es. Mandela era guapo, Jonqueras no lo es. Mandela era príncipe de su tribu, Jonqueras no. Jonqueras es un meapilas y tal, nada. Mandela era comunista y terrorista. Jonqueras no, es golpista, pero él va de pacifista y tal. Mandela tenía una mujer asesina, Bini, que mataba a la gente en su gueto poniéndole llantas de tractor encima y pegándole fuego. La mujer de Jonqueras estará como él, a lo mejor, pero desde luego no anda por ahí pegándole fuego a la gente en Barcelona, de momento. Si Jonqueras no es negro, no es príncipe, no es guapo, no es comunista, no es terrorista y además no quiere unir a la gente, que es lo que hizo Mandela, cuando Mandela sale de la cárcel y dice, vamos a ver, si yo tengo que ser presidente de Sudáfrica, tengo que ser lo de blancos y de los negros. Y por lo tanto, Shakira y todo aquello. Y realmente, durante unos años fue así. Luego al final el racismo negro se ha impuesto y Sudáfrica se está yendo a friar espárragos. Pero Mandela, Mandela predicó la unión, exactamente lo contrario de lo que predica Jonqueras. Y dice, ¿y entonces por qué lo compara con Mandela? Porque los admiran, porque los halagan, porque estamos ante una banda, ante una gentuza, la banda del felón, que no tiene límites, no tiene ni siquiera el límite del ridículo. ¿Cómo vas a comparar Jonqueras con Mandela? Pues lo compara. En fin, vámonos con Iberia. Nos conectamos con el planeta... Con Iberia, claro. Un pequeño barco hace el tour arquitectónico por el río Chicago. Iberia acaba de reiniciar los vuelos a Chicago. También vuela a Nueva York y Miami. Y desde julio a Boston y Los Ángeles. Iberia, cada día, es el primer día. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Vamos a la tertulia, Home Plus, Nacho. Es el purificador de aire, Federico, más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en espacios cerrados de hasta 150 metros cuadrados. Bueno, por ejemplo, no sabemos dónde es la sede de más Podemos, ¿no? Alquilaron una en Gran Vía para la campaña electoral, pero era un ático de Gran Vía donde hacían todos los vídeos. Al menos no van a ser, bueno, va a ser un sótano. Pues va a necesitar Home Plus, Nachuré, porque esto de patear a un señor con una hernia y encima en quimioterapia... Pues les mandamos, porque además va a eliminar el 99,97% de partículas nocivas. Solo quedará médica y madre. Bueno, lo podemos financiar sin intereses, por menos de lo que nos cuesta un café al día y está avalado por la calidad del Grupo Planeta. Teléfono 91 080 6368, 91 080 6368, o si lo prefieren, yoquiero1.com. Bueno, vamos a ver, Rubén, tiene que estar hoy nuestro protestómetro y euforiómetro, porque también, viendo las encuestas, la derecha que estaba muerta en abril, hay que ver cómo pinta ahora. Sí, pueden comentar las encuestas, también nuestros siguientes peruanos pueden comentar, lo que parece ya, a todas luces, que puede ser un triunfo de Keiko Fujimori. Bendito sea Dios, es como cuando juega el Madrid, prefiero que acabe el partido para saber si es verdad. Porque, o sea, pues eso es maravilloso, ¿eh? El 60%, de momento va ganando con el 52%, pero bueno, todavía queda por escrutar. Uy, pero 52, uy, además ahí en el monte, y además a saberlo, hasta que no lo vea... Y también, igual hay algún testigo de la patada de Rejón a la persona, El lavapiés, por favor, porque dicen que había, primero iba con un señor y un perro. El perro no puede declarar de momento, puede decir, guau, guau, pero claro, el perro no lo admitirán como... Aunque es el que mejor lo vio, desde abajo, pegándole una patada en la hernia, este pobre hombre. Pero es que hubo testigos alrededor. Pues si lo vieron, es muy sencillo, nos mandan una nota de audio, muy importante, solo notas de audio a nuestro audio WhatsApp, 648-9192-60. Repetimos, 648-9192-60. Y que nos cuenten también cómo van a venir a Madrid este domingo, que además va a ser un domingo bonito, soleado, en fin, a ver si se animan hasta los cabecillas regionales del PP. Feijoy ha dicho, tu paisano, que se va, dice que se va al extranjero, en el extranjero está poniendo Galicia, qué vergüenza, en fin, a la tertulia. Es la mañana de Federico, es radio. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. ¡Gracias!